Sábado 16 de agosto a las 4, segundo jaripeo, fiestas en Santa María de Aguilo, es la empresa San Pedro y te trae 15 torones. Juegan 10 de Rancho Barriga y 5 más de Rancho Camila, tu rancho. 15 jinetes de los indomables de Roy Ortiz y el espectáculo ecuestre de Rancho Barriga. Las zonas son de la flor de chirimoyo. Nos vemos en la plaza portátil, restaurante El Potrero en el mero centro de Santa María.